Da inicio, New York es otra cosa, con Bolívar Balcácer. Hola a todos. Los ojos del país sobre el Congreso Nacional. Un tema escrito por Claudio Acosta que compartimos con ustedes ahora. El caso Falcón ha puesto los ojos del país sobre el Congreso Nacional. Particularmente sobre los diputados implicados por el Ministerio Público en la red criminal que tenía su centro de operaciones en la ciudad de Santiago de los 30 Caballeros, poniendo en evidencia algunas particularidades que tienen en común. Y una de las particularidades que comparten esos tres diputados, dos de ellos pertenecientes al oficialista PRM y el otro al PRD del Hacho Apagado, es la discreción que muestran en el hemiciclo como si quisieran ser invisibles o pasar inadvertidos. Y otra es su escasa o nula productividad en materia de iniciativas legislativas. Alguien dirá, sin que le falte razón, que esa escasa productividad no es exclusiva de ese tipo de legislador, que hay quienes se han pasado los cuatro años del periodo sin decir ni ni someter una sola resolución sin que el partido al que pertenece reaccione o se dé por enterado como si no le importara lo que haga o deje de hacer en un espacio tan importante para el buen funcionamiento de una buena democracia. Por eso hemos tenido en el Congreso Nacional a zánganos que cobran sin trabajar o por tan solo levantar la mano cuando le toca corroborar sin leerla cualquier ley que someta su partido o algún colega que lo haya convencido de que le conviene darle su voto favorable. Son enanos mentales, son miopes, son pigmeos, analfabetos con dinero Claro que los partidos lo toman en cuenta porque las posiciones se compran y las posiciones se venden. Pero si queremos tener una mejor democracia, que sus principales actores estén mejor preparados para la tarea que se les encomienda, los partidos políticos tendrán que exigirles a sus legisladores no solo que tengan las condiciones necesarias para el cargo, sino también una productividad mínima, por decirlo de esa manera, para que puedan estar en capacidad de garantizar la calidad de la representación que les ofertaron a los electores. Que en ese trance, hay que decirlo, son siempre los que salen perdiendo, pues una vez electos, los candidatos por los que votaron se alzan con el santo y la limosna y si te he visto, ya no me acuerdo. Y es que cualquier mequetrefe con dinero es diputado o es senador en la República Dominicana. Cualquier carajo a la vela llega con un botín mal habido y es diputado, senador, regidor o alcalde del pueblo. Y es que los partidos políticos dominicanos perdieron su norte y es que los partidos políticos dominicanos perdió su esencia y es que ya no se hace política porque la convirtieron en un negocio, en un festín y en un club de bandidos sinvergüenzas y tarados que crearon un club que cuando le vienen gana sacan de su tumba los huesos demolidos de Juan Bosch, del doctor José Francisco Peña Gómez, de Joaquín Balaguer y en el peor de los casos enarbolan los huesos de Amin Abel, de Otto Morales y a Mauri Germán Aristi de la Revolución de Abril porque son papagayos que lo primero que no conocen es la constitución de la República Dominicana y lo segundo que le falta es coherencia. Solamente basta durar una o dos horas sentado en la página de internet del Congreso de la Cámara de Diputados y ver en esa plataforma de qué manera se expresan y cómo lo hacen porque no hay nada en la cabeza. Lo que tienen es ala de cucaracha con patitas de grillos. Y el gobierno, el gobierno como tal, lo que hace es que le saca provecho a estos analfabetos, a estos carajo ve y dile que lo único que han logrado es una posición para hacerse ricos y vender sueños. Y los dominicanos seguimos todavía en un limbo emocional creyendo en gente que no tiene capacidad porque el pueblo no lo educaron para crecer lo educaron para embrutecerse y cada vez más los dominicanos estamos inmersos inmersos en una miseria mental en una miseria emocional en una miseria económica pero más que nada en una miseria educativa estamos llamados a tomar conciencia a dejarnos de los lamentos y comenzar lo que tengan un poco más de capacidad a denunciar males sin proteger a aquellos que no tienen nada más que dinero y un título un sello que le dice diputado que le dice senador ahora mismo tenemos un caso lamentable que es el caso de Punta Rusia de la encenada y se ha llamado en ese sitio al senador Carlos Gómez de la provincia Espaillat que es el encargado que tiene que ver con los asuntos extranjeros de la cámara para que intervenga porque gente de otros países han sido timadas en la República Dominicana han sido incluso golpeadas y el senador de Espaillat que tiene que ver con los asuntos internacionales del Congreso le ha dado la espalda a un problema que afecta la moral internacional dominicana porque es un problema donde hay envuelto gente de otros países sin embargo no se le ve en Moca en la provincia Espaillat a Carlos Gómez pero se le ve en Nueva York acompañado de un grupo de lúmpenes en el Alto Manhattan que no aportan tampoco nada porque Carlos Gómez andaba buscando una posición para su récord histórico o su currículum vitae pero no estaba preparado para ocupar una posición de esa magnitud un hombre humano sensible pero no es político y ahí es que está el problema gente que se mete a políticos sin ningún tipo de capacidad y el resultado que se tiene es lo que estamos viendo hoy en una cámara de diputados minada por el narcotráfico en una cámara de diputados minada por analfabetos y en una cámara de diputados minada por gente que solamente sabe levantar la mano para apoyar a un partido que no le importa lo que ellos hacen ni cómo logran la cantidad de dinero que hoy exhiben sin que nadie le pase balance gracias hasta nuestro próximo encuentro amigos aquí chau chau